Este lote ubicado en el barrio Girardot frente al colegio John F. Kennedy se ha convertido en el dolor de cabeza para los habitantes del sector. Sus dueños, o por lo menos quienes viven allí, tienen una completa jauría de perros de todas las razas y tamaños. Los vecinos dicen que estos animales reciben maltrato por parte de sus propietarios, que inclusive los amarran con alambre. El pasado sábado primero de junio, varios de ellos aparecieron muertos de manera inexplicable. RTV.com obtuvo este video exclusivo que muestra el momento en que los perros unos 6 u 8 son enterrados en una pequeña fosa allí mismo. Dicen que uno más fue recogido por el camión de la basura y otro permanece aún en el pasto. RTV.com 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 RTV.com